Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del cañal, en esa ocasión les traigo este chingosísimo, muy informativo chismosón con noticias más importantes del cine geek internacional ¿Qué tenemos? Pues cándale pues que hoy salió que Robin va a estar en Batgirl, esto ya había rumores pero pues no había ninguna confirmación pero ahora sale esto e inmediata madremente sale también la información que van a hacer una película Nightwing entonces no es una casualidad, no todo ya está planeado, son los planes locos de Warner y DC y bueno, otras malas noticias, si, la pandemia está resurgiendo, maldita sea y resulta que ya están buscándole fechas nuevas a The Batman, si señores, podría no cumplirse la fecha de estreno, están viendo les voy a contar el chisme y no es la única son varias películas de las cuales voy a contar que ya están viendo a ver donde las ponemos creo, triste pero cierto y bueno, lo de Spider-Man 4 lo de Willem Dafoe que se queda en MCU y también lo de Andrew Garfield la información más reciente de todos estos detalles que está muy muy interesante porque pues si, ya llegaron para quedarse ahora si que ya o sea, los pidieron ahora se los chingó es como de los querían, verdad si, ahora los van a querer un chingo porque van a seguir saliendo en todo así que vamos a darle tenemos mucha info y comencemosle pues con la información como no como sabrán, Warner está tomando en estos momentos híjole todas las decisiones raras para sus futuros proyectos bueno y los fans no están pues muy contentos la verdad con estas ideas de eliminar todo lo que hizo Snyder esto en favor de ideas mucho más inclusivas porque la verdad es lo que están haciendo y es es terrible definición es terrible claro o sea hasta ahorita no hay nada que diga yo oh, esto va a estar bien perro no, la verdad no y bueno en esta ocasión el info no es tan terrible porque es algo hasta eso novedoso pero no borra el sentimiento que ya han causado de tantas modificaciones este raras ¿no? involuntarias así que bueno pues a ver a ver si esto logra por lo menos gustarle a algunos de los seguidores de DC ¿no? ya veremos total ahora salió la luz gracias a un mural que está que fue mostrado durante las filmaciones de la película de Batgirl o Batichica como se le quiera llamar se supo que se va a incluir a Robin dentro del proyecto ya había una referencia porque en uno de los artes conceptuales salía un pequeño Petit Rojo y decían muchos que era referencia a Black Canary pero no güey era referencia a Robin güey si ya se había rumorado esto pero hasta ahora no había sonado de manera oficial y pues ya sale este mural ah pues ya es más que un hecho claro el mural me encanta que chingosísimamente este no se ve el rostro o sea está bien cuidado ¿no? se ve borrozón está padre ya salió la luz de que los copiaron de algunos artes conceptuales y diseños de cómics ¿no? que chafa ¿no? pero yo creo que es como el rush esto de las filmaciones van apresurado ¿no? van rápidas entonces han dicho no tengo tiempo de contratar a un artista que me haga un diseño original pon así ¿no? estos monos que sacan los de internet yo creo que esto mismo hicieron en Morbius ¿no? de repente con el diseño de Spider-Man del juego pero bueno como si no no lo fuéramos a descubrir no hoy en día se puede gracias a la tecnología total si recuerdan originalmente Tim Burton pensaba incluir a este compañero para el Batman de Keaton estaba en sus planes para la tercera película y pues al final estos se desbarataron no llegaron a concluirse porque Tim Burton se hartó de las peticiones raras que tenía Warner ¿no? en aquellos tiempos que fíjese que eso no ha cambiado tanto y nunca sucedió la idea que él tenía del ser Robin ya cuando llegó el otro director que fue Schumacher creo que fue Schumacher sí ¿verdad? que hizo Batman Forever ya pusieron a Chris O'Donnell y fue un Robin diferente por no decir que era horrible pero esta era la idea original era un Robin muy diferente a lo que conocemos ¿no? no tan parecido al clásico como al final de cuentas si lo hizo bueno relativamente Schumacher con sus batipesones y batibulto y todo ¿no? chingo así se llama la trama pero bueno así era la idea más o menos como este ¿no? total ahora gracias a esta nueva línea de DC parece que el Batman de Keaton ahora ya tendrá por fin a su propio Robin el cual será presentado desde esta película de Batgirl pero no serían todos los planes del uso del personaje de hecho la idea de que aparezca en Batgirl es que lo van a utilizar después o sea no es porque ¡ah! lo pusimos nomás porque nos dio nuestra regalada pinche gana no lo están poniendo porque lo van a utilizar a futuro tontos no son claro está entonces ellos saben ok o sea preséntalo aquí así como poquito poquito y ya después lo desarrollamos más ¿no? que esa es la idea que de hecho ya tenía Warner desde hace tiempo o sea más o menos es lo que están haciendo es agarrar las ideas del pasado y utilizarlas que lo mismo han hecho también con la supermana que están agarrando la película de Man of Steel 2 para ponerle a ella ¿no? pero bueno al parecer también se habría filtrado que el actor seleccionado para este personaje contará con su propia película también pero no será de Robin sino de la evolución de este es decir de Nightwing algo que siempre los fans han querido ver de hecho como dije por lo menos han sido como unos 4 años que se viene rumorando que iban a ser una película de Nightwing pero yo creo que no se animaban por los problemas que estaban en ese tiempo y porque también no había un desarrollo de este personaje si no había un Robin que desarrollar o como presentarlo como Nightwing que la película lo puede hacer de manera de flashbacks ¿no? no es necesario explicarlo completamente aparte la gente ya lo conoce entonces se la complicaron muchos años y parece que ahora por fin se están animando hasta ahorita ¿no? de seguro sabrán que los planes de una película de Nightwing no son nuevos como dije ahorita pues desde hace más de 4 años se viene planeando hasta una película pero nunca llegó a materializarse esto sobre todo por los problemas que tenía Warren en esos tiempos que recordemos que decían oh no es que Man of Steel fue un fracasazo y después dijeron no es que ¿qué más dijeron? oh no si Batman v Superman también fue un fracasazo oh no nos va de la chingada con la liga o sea pasaron un montón de problemas de esta índole y pues nunca les dio tiempo a desarrollar esto prácticamente y ahora culpan de todo esto a Zack Snyder así como que es un baboso que la arruinó así lo dijo el mismo jefazo de Warner pero bueno ahora dijeron ahora que decimos borrón y cuenta nueva vamos a presentarlo y ya vamos a hacer esta película por fin ahora parece que esta nueva versión de la compañía piensa utilizar algunos de esos planes que no se habían concretado en años realizando por fin la película en solitario de este personaje algo que es una gran idea pues fácilmente podría funcionar creo que es popular sí no por nada también sale va a salir en este nuevo juego de los Gotham ¿cómo se llama? el que es el que también han retrasado un chingo ¿cómo se llama? no me acuerdo Gotham sabe que chingados también sale Nightwing y bueno Nightwing ya ha salido antes en los otros juegos de Arkham entonces no es un personaje nuevo o sea sí tiene su nicho y puede funcionar independiente a Batman y a otros personajes cosa que me imagino que se acaban de dar cuenta entonces ahora sí lo van a usar por fin después de tanto tiempo de que lo pudieron haber estado usando hasta ahorita se les ocurre y bueno por ahora se desconoce quién será el actor pero en base a la hoja de casting se sabe que tiene que ser entre 25 a 35 años lo cual es una buena edad para el personaje pues se tiene que ver por su crecimiento si lo van a presentar como Robin pues que se vea más chicuelo y ya Nightwing ya tiene más o menos como 30 y tantos no es muy viejo entonces más o menos ya hay algunos que han dicho rumores de que va a ser fulanito de tal que esto que esto pero no hay nada en concreto es muy probable que ya tengan al actor nomás que no lo han anunciado o lo están reservando pero si esto ya sale a la luz es obvio que en cuestión de un par de semanas nos entendemos de quién es el actor segurito porque ya deben de tenerlo a menos de que el cambio de Robin sea como borroso y no tengan un actor así como se ve el pinche mural que se ve borroso no lo sabemos pero yo creo que ya deben de tenerlo si no para qué chingar me viento esto y aparte las fuentes que mencionan dicen que la película de Nightwing no está muy lejana a su producción es decir que obviamente ya deben tener un actor es decir que al parecer la película de Batgirl bueno serviría no solo como una película propia de este personaje sino para continuar el legado de Batman no quedando del todo claro si Keaton seguirá siendo el personaje a este Batman después aunque creo que es probable que sí sea por su contrato porque se dijo que tiene más proyectos y este sería el segundo The Flash es el primero y Batgirl es el segundo y se dice que tenía al menos cinco entonces yo creo que va a seguir apareciendo en esa futura película de la Liga de la Justicia y en algunas otras cosas más claro va a tener a sus chachos que son la versión de la Batifamilia que son los más jóvenes que se encargan también de los crímenes y así no desgastamos la imagen de Keaton que es el que nos cobra más caro es obvio es un buen truco debo decirlo total así que por primera vez tendremos aparte de la Batifamilia no completa aún pero sí parte en un solo proyecto algo que de hecho pensamos que nunca veríamos a pesar de que se había planeado y se había planteado en el pasado y ahora de repente este nuevo DC ya lo está haciendo ¿no? ojalá que al menos esto ahora sí sea del agrado de parte de algunos de los fans molestos con Warner porque yo sé que toda la gente fanática de DC están un poco resentidos con estas decisiones que está tomando la compañía pero esta no está tan mal o no sé qué usted opina pues no lo sé no se me hace tan terrible o sea presentar a Nightwing es una buena idea aunque eso de que quieran poner a Batgirl que sea como la a lo mejor ella no va a ser la sucesora de Batman quizás es solamente un suponer Batman va a seguir ahí pero ella le dice ah pues tú encárgate pues de la chamba pues es normal ¿no? pues este güey se hace el jefazo y pone a sus chachos a que hagan a que hagan la chamba ¿no? me imagino podrían presentar incluso a Damian pero no creo que exista en este universo no creo ya veremos ahora sí que es un desmadre así que están intentando arreglarlo ya veremos si termina funcionando ¿ustedes qué opinan? es la verdad que se incluya a Robin y a futuro que este se transforme en Nightwing sí qué bueno en la línea de DC principal qué chido por fin está pasando me da mucho gusto se habían tardado añales se tardaron demasiado quizás sea demasiado tarde ya pero gracias y donde les gusta que veamos por primera vez reunidos a todos estos personajes como la Batifamilia está bien de hecho pensábamos que lo iban a hacer en The Batman con Pattinson pero ahora resulta que no el que pensábamos que era Robin resulta que es el Joker entonces no no van a hacerlo con The Batman lo van a hacer acá sí donde de hecho es que no lo podemos poner en dos lados ¿no? ¿dónde lo hacemos? han dicho no mejor en la línea que es más fantasiosa y dejar de Batman con sus locuras más realistas ¿no? más semi realistas ¿no? creo que esa es la idea que tiene la compañía pero bueno ustedes me dirán este su opinión yo sí quiero una película de Nightwing se han tardado demasiado creo que puede funcionar súper bien si la haces bien así que espero que la hagan bien ustedes díganme su opinión y le pasamos pues a la siguiente información sí como sabrán actualmente está surgiendo un nuevo rebrote del virus maldita sea lo que está provocando pues una nueva pandemia algo que ya debería haber quedado en el pasado pero muchos no han seguido las reglas y pasa esta situación lo que ocasiona estos sucesos que provocan a su vez que muchos proyectos tengan que volver a retrasarse sí señores ¿por qué? porque no va a haber gente que vaya a verlos entonces ya muchos están huyendo sí y estamos a cuestión de días que empiecen a salir los retrasos y aquí ya me estoy adelantando en el futuro porque ya me contaban algunos chismes de las compañías que están súper asustados así como la zorra roja no es cierto no es zorra como el pandita rojo este de la película que también ya la movieron por obvias razones ya la mandaron directo a video muchas compañías están pasando por lo mismo sí y aquí les voy a contar el chisme total actualmente el cine estaba pasando por una recuperación y una de las películas que ayudó a esto fue Spiderman No Way Home demostrando que es posible que los cines sean de vuelta exitosos y que sea recupere el dinero y este que les vaya bien ¿no? esto lamentablemente no duró mucho porque ahora regresa el virus y desde ya muchas compañías están tomando estas medidas en chinga sí es como si ellos ya supieran eso es un poco raro es como si ellos ya supieran va a pasar esto cabrón nos carga el payaso ¿no? entonces ya están buscando fechas güey no nos quieren decir pero ya lo están haciendo sí aquí les voy a contar lo que está pasando internamente en la compañía todos gritando recientemente se entrevistó el jefe de Warner Brothers no creo que se llama Chapek no me acuerdo a quien le preguntaron no me acuerdo el nombre si este regreso de la pandemia podría afectar sus futuros estrenos sobre todo la esperadísima desde Batman que es una película muy muy esperada para este año y llega pues relativamente y acerca el 3 de marzo no está tan lejos la respuesta fue estamos checando todos los días eso dijo y esa respuesta es de ¿qué dijo señor? no nada nada estamos checando todos los días ¿qué significa esta respuesta? obviamente ya ya en este momento están viendo donde muevo esta madre ¿por qué? porque esta pandemia no se va a acabar en los próximos días no se va a acabar ¿qué significa? nos va de la chinga nos va de la chinga y no queremos eso es obvio ¿no? así que ¿a qué se refiere el jefazo de Warner con esta respuesta tan vaga? pues obvio la posibilidad de retraso de la película es más que alta pues no la lanzarán si no puede obtener las ganancias que ellos están esperando por lo cual ya estarían viendo otras fechas para moverla lo cual sin duda es triste ¿no? pues ya todos estábamos emocionadísimos por poder verla ya en un par de semanas porque no es tanto tiempo y el jefazo dice Nel Nel Pastel dice no ni madres no o sea no la vamos a soltar en la pandemia no güey ya están buscando fechas nuevas y no son cercanas entonces nos la vamos a peinar otra vez ¿no? total obvio Warner sabe más que bien lo que es lanzar una película en plena pandemia y pagar los platos rotos esto les pasó con Tenet la cual el mismo director es decir Christopher Nolan se negó a retrasarla y resultó ser un tremendo pinche fracaso que perdieron todo esto no porque fuera una mala película no está bastante buena el problema es que nadie quería ir a contagiarse al cine entonces nadie fue a verla a pesar de que está bien chida la película entonces ¿qué pasa? dicen ni madres no nos vuelve a pasar no Batichica pero Batman yo quiero estrenarla ni madres no estrenamos nada a mi reina no estrenamos nada a mi reina no 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 vamos a esperarnos vámonos al Batimóvil y pues ahí ahí la gozamos bueno bueno no tenía nada que hacer no tenía nada que hacer entonces es como de ching no no nos vuelve a pasar Warner dijo ni mergas nosotros somos fuimos los únicos babosos porque fue Warner que estrenamos algo en pandemia y ve como nos fue claro si la rompías la rompías ese se le arriesgue no piensan arriesgarlo otra vez no y menos con esta película entonces ni madres esto no se va a estrenar en marzo definitivo así que en esta ocasión no volverán a caer en esa trampa y desde ya estarían viendo fechas más seguras para poder mover la película así allá ¿qué pasa? así allá lo cual obviamente hará que muchos de sus otros estrenos también tengan que moverse sí el problema es que si se mueve Batman tienes que mover todas las demás incluso otras compañías tienen que hacer lo mismo entonces esto da una consecuencia como un Jenga cabrón sí bueno más bien como una como una línea de dominó porque si se mueve una tienes que mover la otra porque si no choca con esta es un desmadre el cual está a punto de comenzar otra vez esto ya había sucedido en el 2021 y está volviendo a pasar tristemente estará surgiendo todo el pinche virus es un desmadre entonces la gente no va a ir al cine así de simple así de simple no hay otra explicación entonces pues ni modo entonces que hacemos pues mover la película a un lugar más seguro donde si pueda recuperarnos la lana que queremos por el proyecto así de simple al parecer Sony ya está buscando también una nueva fecha para la película de Uncharted que esta sale en febrero y ya están buscando fecha es decir que no la van a estrenar la cual llegaría supuestamente en febrero ahora no parece ser una buena idea estrenarla en este momento es una es ridículo ni madres no la vamos a estrenar también Paramount ya busca nueva fecha para su película de Lost City con Sandra Bullock y Chetting Tatum ya están buscando fechas nuevas pues invirtieron mucho como para perder todo ese dinero estamos a un par de días o un par de semanas de que hagan estos anuncios así tal cual o sea no va a tardar mucho tiempo ahorita todavía se están haciendo pendejos pero ellos ya saben lo que está pasando entonces no las vamos a estrenar las vamos a mover y eso es lo que van a estar haciendo entonces muchos de esos estrenos se irán todavía adelante como la maldición de Morbius que es la película maldita de vuelta tendría otro retraso no chingues ya le ganó a New Mutants o sea la acaban de mover ahorita de enero a marzo ¿no? entonces ahora ya dicen no tampoco es viable entonces se le va a buscar otra fecha el problema es que si yo muevo si yo muevo Morbius tengo que mover todo lo demás porque se conecta a menos que editemos las escenas que están este conectadas ¿no? también se puede hacer pero sí el caso es que se va a retrasar otra vez Sonic 2 también que ya tenía fecha armada no me acuerdo que día ¿era? ¿en mayo? ya están buscando fecha no la van a estrenar porque supuestamente ellos quieren que esta película sea más exitosa que la primera la cual también le tocó en pandemia y pudo haber hecho más dinero en este caso ni madre les dijeron esta vez la vamos a estrenar y esta sí va a ser un buen de billete el problema es que pasa esto otra vez y te dicen no pues no no la podemos estrenar entonces otra película de la cual en este momento ya están buscando fechas todavía no te van a anunciar nada se están esperando a ver la reacción de las últimas semanas en recaudaciones pero segurísimo ya están viendo fechas nuevas animales fantásticos los secretos de Dumbledore también se va a mover aunque esto también ya era de esperar no lo habían anunciado pero la película todavía no se puede terminar entonces yo creo que de todas maneras no iban Warner sabía que no iban a poder cumplir con la fecha de estreno entonces eventualmente iba a salir el anuncio pero bueno esta pandemia les favoreció a ellos y Doctor Strange 2 también le favorece porque también no creo aún no está terminada entonces no iba a alcanzar Starlister para el estreno que ellos tenían pautado o iba a quedar super super pinche en efectos entonces ellos quieren que sea un super hit entonces ni de chiste la lanzamos inconclusa o con los efectos como deben de ser y menos en pandemia así que esta es inminente el retraso Doctor Strange 2 también se retrasan ¿por qué? porque no no va a dar dinero entonces no vamos a perder ya aprendieron ellos y aún así la mueva a final de año no la van a estrenar ¿no? por último tenemos que Top Gun Maverick también está maldita cabrón ¿cuántas veces han retrasado 4? pues otra vez busque ya ahorita una fecha de estreno anora pues no puede cumplir con la que tenía en mayo se va a retrasar esto mismo pasa con John Wick 4 que también están ahorita editándola en chinga para terminarla para la fecha de mayo pero no wey la van a tener que mover a noviembre prácticamente finales de año se salían 27 de mayo no ahora finales de año rima ¿no? mayo año pues sí wey ¿no? esto ya prácticamente nos jodió el 2022 o sea vamos empezando el año y empezó de la chingada así literal súper súper de la chingada pero bueno ya se veía venir y también por eso el mismo Hollywood ya lo sabía porque acá es que los globos de oro ni siquiera fueron transmitidos ¿no? y fue un evento privado pues por la contagiadera por eso fue no fue por otra cosa pero bueno ustedes si opinan al respecto están de acuerdo con tantos retrasos pues no se puede hacer nada si no les van a regresar el dinero que ellos están esperando pues obvio pues que se puede hacer no pues nada no lo puedo estrenar y algunas compañías como ejemplo Disney decidió mandar la de la de la gran zorra roja creo se llama así ¿cómo se llama? sepa el chiste es que la mandó directo porque dijo no va a sacar nada ahorita entonces por lo menos que me se suscriban ¿creen que este 2022 resulta ser mejor año que el anterior? pues mira que ya empezamos con el pie izquierdo si el año pasado bueno estaba así pero tú tienes expectativas que el 2022 fuera diferente ¿no? claro pero estaba peor bonita chinga pues así pasa pues ya ni modo esa fecha del 4 de marzo gracias Batman no va a pasar y bueno Sonic también encabronado pinche pinche vida Sonic pinche vida me llevo a la chingaya el Sonic me llevo a la chingaya no es cierto Sonic claro que si pinche vida apesta apesta ese es como el efecto del avión chingasísima la trama pues bueno pues ya que que podemos hacer solo esperar que se hagan los anuncios esto espérense no va a salir ahorita pero es cuestión de días así que agárrense pero en fin denme su opinión pasemos a la siguiente información como sabrán pues el éxito de No Way Home sin lugar a que sea superó las expectativas de Sony y de Disney de hecho no esperaban tanto dinero llegando a la conclusión de que si le das al público lo que quiere este se puede convertir en mucho dinero wow apenas lo has descubierto señores claro que si hasta ahorita de ya que bueno han decidido seguir utilizando este elenco conocido ya en muchos más proyectos a futuro del universo cinematográfico de Marvel si se les están adjudicando y el aviarat hijos de la chingada eran míos cabrón pues si señor eran de usted pero los ha perdido no por nada No Way Home le ponen un letralito de gracias aviarat por irte pues a la fregada o sea porque prácticamente lo abrieron pues si así pasó y bueno ahora ya se los está adjudicando Marvel ya son parte del MCU tal cual y bueno ya antes había sonado que Marvel Studios quería que Willem Dafoe continuara como Norman Osborn en el encillo esto incluso antes de que se viera este éxito descomunal eso porque al actor les gusta mucho y bueno este estaba dudoso solo había aceptado al parecer en esta película ya ves que se puso los moños y yo quiero hacer todas mis escenas de acción señor se puede romper la espalda me vale madre súbanme al al planeador así súbanme al planeador no como habla así súbanme al planeador señor podemos poner el doble no quiero ningún doble rápido súbanme señor se va a caer no yo soy muy bueno tengo muy buenos reflejos así de loco hizo sus escenas quedaron piterísimas no le digan señor es que no puede hacer sus escenas tiene que usar dobles no no me importa total después de todo si se va a quedar ¿no? o sea después de que les hizo la vida imposible a los de Marvel como diciendo madre este señor quiere hacer sus escenas de acción no señor no lo vamos a aventar de tres pisos claro que sí aviátenme no no nos va a cobrar más caro no que tal si se los mueren del set no 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 vamos a aventar a este güey que se parece un poco a usted ah bueno y yo ya salgo en el piso bajo sí 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 ah bueno échele pues así suena como 80 cabrón total el chiste es que este ya ya dijo sí sí continúo no sí voy a seguir siendo Norman Osborn en este universo que eventualmente también será el duende verde total originalmente Marvel Studios había seleccionado a Bryan Cranston para el papel de Osborn esto fue antes de que aceptara Dafoe era como el plan B cuando este dijo si regreso Cranston dijo madre ya me quedé sin chamba quedó afuera y bueno sigue esperando que le den un nuevo personaje porque Marvel ya lo tiene firmado y ahora que de vuelta dijo bueno si este güey ya no quiere seguir pues yo sigo no Dafoe de vuelta acepta seguir siendo este el el Dafoe iba a decir el Osborn de este universo pues ahora sí que ya se quedó sin lugar ¿no? si ya se perdió la oportunidad de Bryan Cranston de ser el Osborn pero bueno va a ser va a seguir siendo Willem Dafoe que está chido porque esto da una conectividad con las películas de de Sam Raimi ¿no? con el MCU haciéndonos un claro ejemplo de que todo se conecta en distintos universos ¿no? está bien digo está padre total por ahora no se sabe cuándo van a presentar esta versión variante porque sí sería la variante de este universo de Osborn en el MCU pero yo creo que lo van a hacer en el momento exacto para dar cabida o entrada al Spider-Man 4 con Tobey Maguire la cual película la cual que ya están en estos momentos en pleno proceso de producción pareciendo que tienen prisa de que esta se realice pues claro acabamos de hacer más de mil millones de la nada ¿no? y y todavía falta la venta de los monos agárrate entonces así que obviamente están buscando hacer esto rápido y no quiere decir que en Spider-Man 4 vaya a aparecer Willem Dafoe de vuelta pero sí va a ser como una conectividad ¿no? para que digas ah el de ese universo también acá existe entonces Tobey tiene también cierta conectividad aquí ¿no? sí es como una cosa así como de para que entiendas que todo es más o menos parecido ¿no? total Tobey está más que listo primero dijo que no ¿no? y tal cual exigió en su contrato de regreso él será el estelar y probablemente productor de la película y el director sería San Raimi que también sería productor de la película y San Raimi va a ser de vuelta el director ¿no? que ya se enojó el otro güey que luego les cuento el... ¿cómo se llama? el director de las de Holland ay es que es un caime bien cabrón no me cae ¿no? no me acuerdo como se llama pero bueno ese cabrón se enojó porque ahora San Raimi va a ser lo de Spiderman ¿no? pero por eso le dieron a los cuatro fantásticos pero ahora también se encabronó con los cuatro fantásticos es un desmadre ¿no? total ahora según los cálculos de Marvel esta película que va a atender a Tobey Maguire y tendría de vuelta a San Raimi la dirección por sus cálculos de ganancias serían altísimos de hecho quizás iguales a los de No Way Home no se quieren ver ambiciosos güey ¿no? no están diciendo que va a ser más dinero pero es una gran posibilidad entonces dicen pues no nos vamos a quitar el dedo de renglón no vamos a perder esta oportunidad porque aquí fácilmente podemos hacer mil millones con esta película entonces sí por eso están en chinga queriéndola hacer y sí la van a hacer rápido eso es lo que lo que queda muy en claro por ahora no se sabe nada al respecto de villanos aunque bueno se pueden utilizar los que se planearon originalmente que era el Wiltre o el profesor Connors bueno Lizard y bueno también aparecería Misterio sí interpretado por el mismo actor Jay Gileha aunque con un look diferente uniendo así las líneas una vez más con el encillo pues esta idea la tuvo el mismísimo Kevin Feig y también saldría el mismo JJ Jameson solo que en este universo si tiene pelo sí ese güey está firmado como por 9 o 10 o 11 películas una cosa así entonces lo van a seguir utilizando y todo se va a seguir conectando y el Wiltre de vuelta sería Michael Keaton entonces así como de ok y todo está conectado sí todo imagínate de vuelta a Misterio y al Wiltre en esta versión alternativa de Spider-Man entre otras cosas más entonces está buena la idea sí se conecta con lo del MCU sí nos dan al fans lo que a los fans lo que quieren sí o sea todo está perfectamente ideado esto es como lo que lo que el público siempre quiso lo están haciendo también desde ya se sabe que existirá una nueva versión del traje sí nuevos diseños la cual sigue el estilo clásico con mejoras pero también se rumora que tendrá un traje diferente con esa chaqueta de piel que muchos fans han pedido no sé cómo se llama esa versión de Spider-Man pero es como un traje de motociclista es como una chaqueta que es un look más serio porque este personaje pues también ya no es tan niño y hasta Barry Hohn entonces sería algo así como este güey como quedan aquí y bueno sí va a tener barba en la película en la versión de No Way Home decidieron quitarle la barba porque iba a salir con barba y decidieron quitarse era pues para que supuestamente la gente lo reconociera más pero por eso se ve tan raro porque imagínate tú has tenido barba mucho tiempo y cuando te la quitas como te ves cabrón pareces pitufo cabrón entonces dices tú no mames me veo horrible así le pasó a Toby por eso se ve rara una película porque le acabaron de rasurar rápido la barba y te ves de la chingada cabrón ni una soleadita ni nada por eso te ves horrible eso le pasó a Toby entonces en esta película pues supuestamente para que la gente lo reconociera no mames güey ni modo que no lo conocieras con barba total el chiste es que ahora va a tener barba gracias a Dios y se va a ver mucho mejor se los aseguro pero bueno respecto a Andrew su tercera película se fusionó por ahora con Venom 3 digo por ahora porque no es el único proyecto que van a hacer con él lo cual bueno debo decir que esa es una idea muy buena la tercera parte de ambos personajes se unen ahora están juntos ¿no? se supone que esto tiene que ser sorpresa sí señores no lo van a anunciar así que no esperen que salgan pronto a decir oh sí Venom 3 tendrá a Andrew Carfield ya ven que acaba de publicar que este güey que disfrutó las mentiras y que se veía bien preocupado ¿no? que disfrutó mentir y que la chingada que no saque tanto pues la va a tener que seguir haciendo porque de vuelta van a intentar hacer lo mismo ocultar que este güey está en Venom 3 no me parece una buena idea la verdad porque ya sabemos pero lo van a intentar para el público casual supongo ¿no? que no se entere aunque va a ser muy evidente en fin a ver qué pasa pero de que va a salir en la película va a salir total eso sí desde ya se sabe que veremos por fin a la Mary Jane del universo del Peter de Garfield dejando así ya en el olvido para siempre a está mal escrito a Gwen Stacy si está bien escrito creo que no a Gwen Stacy y bueno ya pues ya se murió lo que sigue y lleva culero y llevando el camino de este Spider-Man a otro nivel sí es que nos quedamos como enclaustrados encasillados enclaustrados trabados con la 2 nos quedamos con la muerte de ella y ahí quedamos porque ya no hubo más películas entonces es como de esa tortura ha sido duradera porque incluso en No Way Home lo manejan de que él todavía siente mucha tristeza por eso entonces es obvio de que ya tienes que darle el siguiente paso a este personaje a este actor y es presentar ya a su nueva vieja a su nueva novia a su nueva novia entonces está bien que bueno por fin no sé quién vaya a ser eso sí y no va a ser Shaley Boogie como se había dicho antes total obvio veremos su traje negro del simbionte pero también se dice que tendría otro traje nuevo con mejoras para que quede claro que es una nueva entrega de este personaje sí Vendermonito se llama también Venom tendrá su nuevo diseño con la araña proveniente en el pecho proveniente de la fusión de este Spider-Man así que por fin vamos a poderlo ver con el estilo de los cómics que iba a salir desde esta película porque les recuerdo que Venom tiene esta conexión cerebral como de colmena entonces él puede si quiere que le aparezca la araña en el pecho simplemente con ver Spider-Man pero decidieron no hacerlo ¿por qué? porque surgió este plan de último segundo entonces dicen no hay que reservarlo hay que reservarlo para este proyecto y sí es mejor idea si son sinceros es mejor idea entonces ahora pues se va a vender más cabrón imagínate vas a vender monitos de este de traje normal del nuevo traje de este traje negro Venom normal Venom con la araña bla 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 entonces va a ser pues un un vendedero de cosas que eso es lo que siempre hacen las películas de Spider-Man son muy buenos para vender cosas pero bueno ustedes ¿qué opinan? les emociona todos estos planes suenan de maravilla muy bien tampoco no los esperen mañana porque de repente la gente me pregunta ¿y cuándo va a ser? no imagínate desde que di la información de No Way Home de lo que regresaban los Spider-Man pasaron casi dos años no mames si así es la vida así es de tardado imagínate esto espero que no tarde tanto por favor pero si por lo menos es año y medio dos años espero que no tarde tanto ¿creen que estos proyectos lleguen a ser exitosos? yo creo que sí tiene a los personajes que tanto quieren y los están trayendo de vuelta igual como pasó en No Way Home pero ahora en solitario bueno no tan solitario con Venom pero sí en nuevos proyectos eso sí está chido entonces yo creo que van a funcionar así facilísimo claro que sí esto va a ser un madrazo no sé si a la par de No Way Home pero sí sí van a funcionar muy muy bien aparte es Spider-Man se vende mucho y bueno Holland yo qué cabrón Holland ahí no tú vete a hacer un chart ya la hice ponte a barrer o sea Holland no va a estar ahorita o sea por lo menos en cuatro años no así que está bien me parece bien pero bueno aquí termina esta vida muchachos me gustaría saber sobre todo lo comentado aquí díganme qué opinan sobre lo de Nightwing que a mí me emociona mucho una película independientemente de las decisiones que está tomando Marvel no más Warner esto sí me interesa espero quede bien y los retrasos inminentes que ya se veían venir a ver qué pasa y sobre la info nueva de Spider-Man 4 y de Venom este The Amazing Spider-Man Venom está padre ¿no? The Amazing Spider-Man versus Venom está chido díganme su opinión cuénteme Tocho ya saben aquí en respectivos comentarios saben si no están suscritos pues el Nightwing se les va a aparecer de noche por debajo de la cama y ya saben lo que les va a hacer con el bastón ¿no es cierto? suscríbanse mejor activa la campanita para que te lleguen todos los avisos de los contenidos que subimos al canal hay videos todos los días de distintas cosas como este informativo algún especial alguna reseña de Tocho un poco a la mañana a la tarde o a la noche para que tengas tu campana activada si no te avisa YouTube de todas maneras métanse para que no se pierdan de nada gracias por dar like gracias por ay me da miedo a este güey por compartir este video si si les gustó denle like compártanlo con todos los amigos los primos los vecinos los compañeros de trabajo los de la escuela en todos tus grupos eso ayuda mucho porque más gente va a conocer esta información en este canal y se van a sumar a la comunidad cosa que se les agradece este güey si nos va a sacar unos sustos pero el problema es que no sabemos cuando lo vamos a ver ya veremos y bueno y Spiderman yo también Spiderman si me cae no me da susto aunque si se ve un poco raro en esta imagen pero bueno sígueme en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Twitch Buya como Criticsite Oficial en cuanto a las noticias trae regalitos regalos de paz para Premiers y muchísimas cosas más así que o bueno sígueme en todas partes del universo me falta nomás agradecer a los que apoyan siempre a este canal paquetechista a los que hacen sus donaciones en los envíos a los que pueden a los que pueden a pipal o a los que están acompañando algún producto del canal como el chingosimo del Tails Crack ¿verdad Tails? Crack ¡Cómpenme en ese momento! Estoy barato $3.50 en cuerado $4.50 con ropitas y si quieres ropitas adicionales tan solo te cuestan $100 pesos puedes pedirme ya en este momento mandando un correo a ventascritic arroba gmail punto com porque si no me compras te vas a morir no Tails no es cierto eso está horrible bueno no morirás pero no vas a ser feliz porque la felicidad viene acompañada de mí si tú no me tienes en tu vida tu vida apestará Tails no les digas eso es la verdad yo solamente quiero que su vida sea mejor y quiero que ellos mismos acepten que apestan Tails no si entonces por favor deja de apestar y cómprame ya Tails si quiero que tu vida cambie que sea mucho mejor que tengas esperanzas porque actualmente no hay ninguna de que te vaya bien Tails y de eso solo se puede solucionar si yo estoy cerca de ti así que rápido cambia tu futuro cambia tu destino con el sorteo Tails ya no vamos a hacer pronto sorteo Tails pero a lo mejor digo a lo mejor a finales de febrero ya después de mi cumpleaños finales de febrero si haremos un sorteo Tails y que más y bueno recuerden que Julio solo tienes uno así que cuídatelo mucho porque no hay reparaciones digo si alguien te lo parcha no es algo bueno jajaja Tails jajaja Tails no 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 te dejes que te lo parchen digo yo te lo parche no 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 gracias jajaja Tails si entonces no no se deje no se usted no se deje es un tesoro cuídese lo mucho mire entre más nuevo más costoso es entonces ya sabrá si usted no 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 ande de antojizo no 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 entonces cuídese mucho usted cuídese lo mucho protégeselo es el consejo que le daría a su abuelita si usted no tiene abuela o no tiene madre pues no mames jajaja Tails no 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 es un consejo que les daría a alguien muy cercano entonces yo se lo doy a usted no no el juro no el consejo el consejo entonces por favor cuídese lo mucho láveselo bien porque un juro sucio es lo peor del mundo yo sé lo que les digo jajaja Tails ya me voy pues chupen ya peños jaja ya sonaste como el menonita total tenemos playeras eh si disponibles 350 19 de erucos las puedes pedir a ventascritic arroba gmail.com ahí está el chico está 12 xl en estos modelos también están estos otros modelos donde está también negativo de tun y los demás personajes la prima paris chingos y maratramas también perras pídale ya mandando su correito a ventascritic arroba gmail.com y recuerde que también está la edición limitada no más por este mes de enero ya después ya no lo va a poder conseguir sorry pídale ya que es la única manera de poder obtener a Tails Diablo así que córrele si usted quiere aparecer en la excepción de los niños del canal esto le sale baratísimo es de 19 pesitos ¿no? un dólar y también puede tener la opción de 49 pesitos ustedes deciden cuál apoyar hay una opción de 49 pesos una opción de 200 y la Ultra Instinto que cuesta 499 te regala dos códigos de consola cuando te haces Ultra Instinto ya te paso un listado tú lo seleccionas me dices ¿qué consola? y te paso el listado de todas maneras tienes un saludo mencionado por ser Ultra Instinto y todos aparecen aquí absolutamente todos tienen insignias emoticons especiales y en los en vivo su nombre es Altanverde que eso ayude a que sea más fácil que yo los pueda leer ¿no? en el en vivo y si me quieren preguntar algo es más fácil que los pueda leer también así que vengan a los en vivos en las semanas 1 y media viernes a las 2 horas y media y domingos 10 de la noche en adelante antes de ser a las 9 pero ya no podemos a las 10 de la noche en adelante donde tenemos 20 de productos y muchas cosas chingones que pueda sumar a su chingo se me acoreccion así que los veo algún día de estos en cualquiera de los en vivo si usted quiere ayudar al canal y no tiene ni un peso ni nada no le cuesta nada ver los videos completos dar su like ayudar a compartirlos nunca los descargue ilegalmente que eso no nos ayuda en nada porque sabe que este canal vive de las vistas y de los anunciantes de todos los anunciantes que salen de ahí sale el billete el presupuesto el money para poder seguir adelante así que gracias por verlo siempre todo en la manera oficial desde la página de youtube desde tu compu o tu laptop o si no desde la aplicación de tu teléfono tu tableta o tu consola de videojuegos donde sea que sea manera oficial siempre usted nos va a ayudar así que pues muchas gracias y le agradecemos a los ultra instintos del mes a alfa el 98 a moisés rafaela el primo juancho y a starling paula que son los que nos han apoyado en este nivel que es el más alto el ultra instinto del canal claro que sí de la spider tales claro que sí yo soy spider tales y les voy a dar un super regalo no me digas que es son muchos abrazos ah que bonito pero con mecos de rueda no guácala no yo dije bueno ya son abrazos sí pero con mecos está más padre no guácala no es cierto bueno bueno aquí termina este video me gustaría saber su opinión nos vemos hasta la próxima entrega preceptor barrage preceptor barrage no 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 no